Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo ganar acceso a las opciones para desarrolladores en Asus ROG Phone 8 Pro. Bueno, para esto abrimos los ajustes, bajamos y abrimos aquí la pestaña llamada Sistema. Tenemos que, tras eso, abrir aquí información del teléfono y tenemos que, después de eso, pulsar unas veces el número de compilación, pero no podemos hacerlo desde aquí, podemos ver que no funciona. Pues para esto tenemos que abrir aquí información de software y, tras eso, podemos ver que aquí tenemos el número de compilación y tenemos que pulsarlo unas veces hasta que aquí nos aparezca la notificación de que ya somos UD. Desarrollador. Bueno, ahora deben ser reactivadas. Para esto salimos de esta pestaña. Y podemos ver que aquí nos ha aparecido nueva opción, nueva etiqueta de las opciones para desarrolladores. Podemos acceder a ellas. Podemos ver que la lista es muy larga. Bueno, y ahora sí queremos simplemente cerrarlas. Desmarcamos aquí esta opción. Podemos salir desde aquí y podemos ver que, tras eso, las opciones para desarrolladores desaparecen de la pestaña del sistema. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Déjanos un like y suscríbanos. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!